Estamos en La Boca. Escuchaba recién hablar tanto de River. Ya está, ya está. Relajen, relajen. Dale, dale, dale. Perfecto, muchas gracias a todos. ¿Estamos? ¿Estamos? Gracias, muy amables. Rápidamente. Sí, no, no fue penal. Basta no le mamaba de fútbol porque... ¿Estamos? ¿Tranquilos? Gracias, muy amables. Ahí está. Les voy a contar rápidamente. Algunos no me conocerán. Los que me conocen, me conocerán por algunas cosas bastante raras. Y si me llegan a googlear ahora, van a ver cosas peores. Así que ni lo hagan siquiera. La verdad que les vengo a contar, ya que son todos... Están en una etapa de decisiones. ¿Qué me ha pasado a mí en la vida? La verdad que no me quejo cómo caliente todos los días. He tenido mejores épocas, peores épocas. Pero sí entiendo que empezó todo cuando era más chico. Este que soy yo, me la saqué la foto de internet. Porque una foto mía de cuando era chico, acá estoy. Año 1977. La verdad que no tenía muchos amigos. No era una persona con demasiados rostros sociales, por decirlo de alguna manera. Y me quedaba preocupada. Decía, este pibe, qué raro, ¿por qué no vienen los compañeros? Según más de uno así acá adentro con nosotros. Tenía muchas dudas. No entendía en lo más mínimo que me estaba pasando. Y me regalan, me regalan, es esta computadora que aparece acá atrás. Estas son las primeras computadoras que se conectaban al televisor de una forma bastante rudimentaria. ¿Y qué hacía? Bueno, básicamente, desde esta computadora empecé a programar allá por el año 1980, pongamos, 1979, 1980. Lo que hacía era que vos podías escribir unas líneas muy sencillas y vos le hacías una pregunta y si la respondías correctamente te decía muy bien la hacía. La verdad, mis amigos o compañeros de colegio, te pido un ejemplo, que está muy amable, gracias. Mi compañero de colegio empezó a no venir a casa. Mi mamá estaba contenta. Dijo, mirá, te detener, empezó a tener amigos. Muchos pensaban, yo creo que venían por mi hermana, pero ese es otro tema. De hecho, me lo decían. Y mi mamá contenta, porque decía, mirá el tipo, ¿qué hacía esta máquina? Bueno, esta máquina hacía algo bastante loco para la época. Fue muy tonto, se llamaba pong. Eran unas cositas que subían y bajaban, la gente se divertía y todo. Pero se complicó un poco más cuando apareció este muchacho. Este muchacho iba al colegio conmigo, era mi vecino. Se llamaba Claudio Portela. Y a Claudio Portela le regalan otra máquina. Una máquina que tenía como unos joysticks, que también se conectaban al televisor y ahí sí. Hacía cosas bastante mejores como esta que le estoy mostrando ahora. Esto para la época, ustedes juegan Call of Duty, imagínense. Gol, sí. Lo movías con el coso. Este es uno de los primeros videojuegos que empieza a ver y... Sí, uno se empieza a colgar con cada... ¡Gol, sí! ¡Gol, sí! ¡Gol, sí! ¡Gol, sí! ¡Gol, sí! ¡Gol, sí! Un partido. Terminó ganando uno de los costados. Y cobraban un penal, que no era. Igual, ¿qué le importa acá? Esperen, esperen, relájense, tenemos un poco de tiempo. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, todos los que venían a mi casa empezaron a ir a la clase de Claudio. ¿Por qué? Porque había algo en tecnología o en lo que sea que le empezó a hacer más divertido y funcionaba más en mi casa. Mi mamá me dijo, uy, mira, perdiste a amigo. Y yo siempre me acuerdo que fue la primera vez que entendí que había perdido audiencia. Dije, ok, cada vez tenemos menos gente en casa. El segundo regalo que me hicieron, y ahí me empecé a dar cuenta que la tecnología empezaba a tener algo que ver conmigo, fue cuando me dijeron esto. Esto era una doble casetera. ¿Qué es una doble casetera? Bueno, se le metía una cosa que está acá abajo, que se llama cassette, se metía adentro de una de esas cosas y se podía grabar lo que sucedía en la radio. Empecé a copiar música que estaba en la radio, podría decir que fue uno de los primeros taringas que existieron, y empezaba a grabar cosas que había en la música y iba conectándolo. Lo loco que tenían los cassettes, entre otras cosas, esto ustedes dicen, es un chiste que no van a entender, pero las biromes entraban justo adentro de las rueditas. Ya gritaste cuatro veces, pero todo bien, cuatro veces. Se reboinaba, lo agarraba, lo ponía así, lo hacías de esa forma. Y empecé a hacer negocios con la música. La verdad que empecé a vender música tomada de las radios, yo ya estaba trabajando en radio, y lo fue bastante bien. Y ahí mi vida empezó a tomar como un sentido medio loco, porque cada cosa de tecnología que me venían regalando, me venían haciendo y que iba aprendiendo, me iban dando como un negocio. Así entré en la radio, empecé a trabajar en radio, trabajé en una radio primero, cuando tenía 16, empecé en mi primera radio, me raté como 15 días del colegio para conseguir el primer trabajo. Lo conseguí, me lo dieron, llegué a un acuerdo con mis viejos para que me dejen hacer radio. Después con el tiempo fui a otra que se llamaba Rock and Pop, sigue estando, que estuvimos durante muchos tiempos. Si le preguntan a sus padres si se acuerdan de cuál es, es un programa que funcionó durante muchos años, tenía cosas que eran increíbles y que tenían que ver con la tecnología. Fue el primer programa que tenía edición multipista, el primer programa que tuvo un mail, hasta ese momento no había mail y nosotros lo estábamos utilizando. Y también tuvimos un gran equipo con alguien que nos escuchó. Ustedes van a necesitar en algún momento de su vida, no muy lejano, que les escuchen sus ideas. Alguien que confíe un poco en ustedes y que los deje volar. Yo lo tuve. La verdad que fue este señor, Daniel Grimba, que tenía la radio, que nos dejó volar, que nos dejó hacer lo que se nos antojaba, que nos escuchó y que nos entretenía. A lo mejor no entendía un pomo de lo que estábamos haciendo, pero el tipo entendía que funcionaba, que andaba. Hoy nosotros intentamos hacerlo en otro medio que yo estoy trabajando, que se llama Vorteris, que fundé hace un montón de tiempo, donde tenemos gente como Luquita Rodríguez. Luquita... Le voy a decir, Luquita, te nombré y aplaudieron. No, a Germán también se lo voy a decir. Pero bueno, paren la mano u otros programas que hemos hecho. Muchas veces yo, con la edad que ya tengo, a lo mejor no los entiendo. Pero sí intento que hagan sus cosas, que le den libertad y cosas que ustedes también van a necesitar. Con el tipo de tecnología también me llevó a otro lado. Fundé una compañía que se llamaba Cuatro Cabezas, la fundé con un amigo de toda la vida, que se llamaba Diego B, que se llama, pobre, no está muerto. No me fijé en el teléfono porque creo que estaba vivo hasta recién. Mirá si está muerto. No, no importa. Llamó. Llamó y mirá, está muerto. Está muerto. ¿Qué hicimos con Cuatro Cabezas? Hicimos varios programas. Uno de los que hicimos fue este que se llamaba Caiga Quien Caiga. Otras épocas. Caiga Quien Caiga fue uno de los primeros programas en el año 90 que empezó a utilizar una tecnología de edición distinta a la que se venía utilizando hasta ese momento. Caiga Quien Caiga empezó a estirar las caras, a agrandar los ojos. Cuando alguien decía una mentira, le estirábamos la nariz. A lo mejor para ustedes eso será algo bastante conocido o será algo que no están funcionando porque ya saben lo que es un filtro. En muchas épocas, este Sandy Kuznetsov, la verdad que los filtros no existían y lo pudimos hacer, que también empezamos a utilizar otra tecnología con este programa del año 1998 que se llamaba El Rayo. ¿Qué hicimos? Habíamos hackeado una computadora que se llamaba Avid que era la forma de editar digital. Era la primera máquina digital que había en el mundo para editar. Hasta ese momento se hacía todo con los cassettes, como les había contado, pero para poder hacer como se edita ahora, los pedacitos y hacerlo como para ustedes es algo tan sencillo, hasta el año 98 no existía. Y existía una máquina que se empezaba a usar en Hollywood y en otro lado que se llamaba Avid. Nosotros la robamos, le craqueamos, le adulteramos un poco las formas de trabajar y lo empezamos a usar, digamos, como si ustedes se bajaran algo ahora de un torrent. El problema le empieza a ir muy bien, la forma de editarización era muy distinta a la época y se enteran en Estados Unidos que estábamos haciendo esto, que eran donde habían desarrollado la máquina. vinieron a ver lo que estábamos haciendo y esas personas, nosotros la verdad teníamos bastante miedo porque teníamos... Mirá que joven todos, ¿no? El miedo que teníamos era qué iban a decirnos cuando veían que el software estaba truchado, estaba alterado. Vinieron a verlo, se quedaron, nos preguntaron cómo lo habíamos hecho y cuando pensábamos que realmente medio que íbamos a ir presos íbamos a tener una demanda muy alta, esta gente vio otra cosa en nosotros y nos dijo, ok, hagamos una cosa. A partir de ahora nosotros le vamos a dar un Avid original, bien armado, que funciona y cada cosa que hagan, díganosla nosotros primero cómo la hacen y cómo funcionan. Así empezamos a trabajar y los cinco años toda máquina Avid que se vendió en el mundo, que estaba en Hollywood, en todos los lugares donde se editaba, traía este programa, El Rayo, como tutorial de cómo servía esa máquina. Con el tiempo fuimos cambiando, compramos un teatro que está en Federico Lacroix y Álvarez Tomás, empezamos hace 14 años atrás cuando ni siquiera YouTube estaba transmitiendo en vivo. Hoy en día es algo bastante común, es algo bastante normal hacerlo, pero hace estos años atrás, hace 14 años dentro de poco, no existía, agarramos este teatro, uno habrá ido tal vez a Vorterich a ver algo, que es donde sale la señal de Vorterich, donde salen los programas que le estaba mencionando, y dimos un paso más. Nos animamos a salir del programa que nos iba yendo bien, empezamos a usar mucha tecnología, y nuevamente Vorterich empezó a hacer como un cambio cuando no había nada para hacer. Hasta hicimos los protocolos para que la gente pueda ver, no había forma de que se conectaran, no había player, no había live streaming para tener ahora, como pueden tenerlo con un montón de cosas que verán desde Ibai, Luzu, no sé, vean lo que estén viendo, Urbana, no sé, lo que estén viendo en este momento. Vorterich da un poco un cambio a todo esto, cuando empezaron a haber cambios, cuando ya no está toda una familia frente a un televisor, hoy las cosas han cambiado mucho, ustedes dudo mucho que vean algún canal de televisión, la mayoría de los que están acá, lo verán después, atomizado, cortado, pero de alguna forma nos anticipamos a lo que estaba por suceder y no funcionó. Yo quería contarles un poco esta historia de cómo han cambiado las cosas y de que muchas de las que uno cree que dio una idea loca para hacer, piensan que no se están hechas, que no se pueden realizar, que no hay nadie que los escuche, pero créanme, es un gran momento, es un gran momento para hacer cosas distintas, juntarse con amigos e intentar llevar adelante las ideas más locas que se le ocurren. A mí me pasó con la tecnología y el mundo de los medios. Con Vorterich hicimos películas como Tsunami, donde contábamos la historia del indio Solari, el indio que nunca había hablado, que nunca se lo había visto. Cambiamos la forma de hacer streaming, más adelante nos decían que estábamos matando la radio y tarde o temprano, como quieran, terminaron todos haciendo streaming. Y les juro que cuando lo estábamos planteando parecían ideas locas o que nos íbamos a fundir. Y no nos pasó eso, porque fuimos entendiendo los tiempos, entendíamos que había mucha competencia, pero que si aprendíamos a hacer las cosas, nos iban a funcionar. No quiero sonarles como que realmente todo se puede pasar o que van a tener éxito en todo, pero si eligen lo que su verdadera pasión, de eso que quieren hacer, no importa lo que sea, es un gran momento para intentarlo. Es mucho mejor que cuando nosotros lo hicimos en los 80, que yo tenía, era adolescente, o en los 90, que estábamos hasta las manos. En el 2000, han cambiado las cosas. Las tecnologías están mucho más accesibles, pero también están a disposición de todos. Hoy podés ser un jugador de videojuegos, nosotros estamos en el negocio de videojuegos. Podés que una persona como Ibai pueda tener cientos de miles de audiencias para todo el mundo. Hoy es posible. Y a lo mejor acá adentro hay un Ibai. Pero sí les digo, en internet pasan muchas cosas, o a través de autopistas pasan un montón de cosas. Un montón de gente que tienen ideas parecidas a las de ustedes. Con los que tienen ideas parecidas como ustedes, en vez de competir, júntense y hagan cosas. Y tengan tiempo para probarlo. No se mueran en una idea pensando que porque la tuvieron hasta el final de sus días las tienen que mantener. Se pueden equivocar y volver a hacer un montón de cosas. Es el momento grande para testear lo que uno desea. Ya no es necesario seguir carreras hipertradicionales porque las cosas están cambiando. Porque ya podemos llegar a cada usuario con las cosas que queremos. Es un mundo que se está viendo tan loco como que podemos tener gente que ya no es gente en los comerciales. Todos, gente que no existe. Y parecen que existen. Hoy el mundo se está volviendo competitivo pero con herramientas para hacer cosas. ¿De qué le puede servir a ustedes tener generadores de gente que no son gente? No se me ocurre. Pero pueden empezar a ver cómo hacer ciertas cosas. Porque yo hace un tiempo atrás conducía programas, dirigía medios, pero hoy estamos trabajando en otras cosas con tecnología que incluso me van a reemplazar a mí. Lo que van a ver ahora es un diseño que estamos haciendo acá en una de las compañías que tenemos. Hasta ahora nunca se había logrado este realismo de movimiento de humanos. Esto es un meta-humano, no es un humano real. Y está empezando a tener asociaciones de cómo se mueve la boca y cómo se mueven los músculos. Hace dos años atrás esto no lo podíamos hacer. Y tenemos un montón de chicos que están trabajando con nosotros. Esto lo hizo un chico de 28 años con una máquina no muy potente. Pueden atemorizarse con la tecnología o pueden usarla. La pueden usar como un montón de gente puede usar la tecnología. Otra de las cosas que estamos realizando ahora es esta persona que va a empezar a conducir. No existe, por favor. ¿Me puede subir el audio de lo que está diciendo? La voz tampoco existe y el texto tampoco existía. Pueden usar la información grabada en tus programas mentales para que logres lo que te propongas. No es un método psicológico ni una terapia, sino un camino al éxito basado en la neurociencia aplicada a la vida cotidiana. EPEP significa Educación del Pensamiento Enfocado en el Propósito Está cambiando mucho. Estos humanos tampoco existen. Es un proyecto que está haciendo Samsung para hacer tutoriales, para hacer enseñanza. Están utilizando un montón de herramientas que están accesibles y que se pueden utilizar. Se lo muestro como parámetro de las cosas que se están realizando y que en parte también se están realizando acá en el país. El señor que están viendo atrás es el presidente de Envidia una gran compañía de sus tarjetas gráficas. Esto fue cuando estuvo presentando su informe de cómo le iba a la compañía, de cómo los inversores iban a hacer dinero en la compañía. Y resulta que este señor no es el presidente de la compañía, sino que es un avatar que estuvieron trabajando. Sacaron un video cuatro meses después explicando que la compañía había hecho esto para demostrar el potencial que tenían y que nadie se había dado cuenta y las acciones de la compañía aumentaron 30%. El mundo está cambiando sin duda. Están pasando un montón de cosas. La inteligencia artificial nos está haciendo que escribamos y que podamos pedirle lo que queramos, a veces con información buena y a veces con información mala. Me invitaron acá para hablar de estos 15 minutos para contarles por lo menos cómo fue mi vida y cómo la tecnología, sin darme cuenta, me la fue cambiando en un medio donde la tecnología mucho no se usaba. y con un grupo también de entusiasma y también de bastante locura pudimos hacer compañías que nos fueron muy bien desde acá, desde la Argentina. Ustedes tienen por delante, es cierto, un mundo complicado con un montón de cosas para hacer, pero también con un montón de herramientas que los pueden llevar todas las locuras que se les ocurran a que se puedan concretar. Le doy tres consejos, si me permiten. No se enamoren del todo, sí se enamoren de sus ideas, pero una vez que lo hayan logrado, avancen. Y si no funcionó, guárdenla. Será para otro momento o a lo mejor no sirven. Vayan a buscar otras ideas. Tengan aliados, tengan gente que los acompañen. Una idea solo no sirve de nada. Está esa frase media tonta que dice si querés llegar rápido, andá solo, si querés llegar lejos, andá acompañado. Es una gran época para compartir las cosas que estamos haciendo. Mi generación fue un poco más competitiva y más cerrada para hacer este tipo de cosas. El mundo está cambiando, el mundo está cambiando. ¿Las posibilidades están aumentando? Parece que sí. No se desanimen por la coyuntura, no se desanimen por nada de lo que esté sucediendo. Tengan la idea más loca que tengan, les aseguro que pueden intentar hacerlo. Y no importa si vienen de una clase media baja o están en una clase alta. Es un gran momento. No se dejen frustrar, no escuchan a la gente que le digan que no se pueden poder. Les juro que soy un ejemplo de que se pueden hacer muchísimas cosas si tenés ganas y le ponés un poco de locura a todo lo que están pensando. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.